I already know my sister Gran sorpresa se llevó Carlos Rivera quien estuvo llorando al escuchar la interpretación de Erika Alcocer en La Voz México y es que la ex-académica interpretó la canción Tiempos de Amor, canción que le recordó a su primer gran amor Hiromi Hayakawa. Una dedicatoria a alguien que fue muy importante en mi vida fue mi primer gran amor que murió el año pasado junto con su bebé y esta canción que ella cantó fue una canción que le cantamos para despedirla en el funeral, dijo Rivera afligido en un vídeo que circula en redes. Y es que ambos cantantes protagonizaron un amor al inicio de sus carreras, desafortunadamente el artista falleció el año pasado al momento de dar a luz debido a una hemorragia. Su hija también murió en el parto. Por si fuera poco aunque Erika fue elogiada por Carlos la eliminaron del programa se quedó a un paso de la final. Mi amor arroba barra baja Carlos Rivera te duele todavía. Te mando mucho cariño y en Melinda Abrazos, hermano. En esta nota. Te mando mucho cariño y en Melinda Abrazos.